El año pasado cerramos con un 70%, no podemos decir que estuvo mal, sin embargo nos sentimos estancados, creemos que con Calakmul patrimonio mixto, con tantos arreglos y tan lindo que es nuestro estado, nuestra capital, deberíamos de ir creciendo, no estancarnos, sin embargo no nos quejamos, sabemos que por lo menos se cumplieron las expectativas básicas que teníamos. 162% fue cierro de maquinosado, se calcula que más o menos sea un promedio similar, porque tuvieron días bastante buenos que bajó la demanda. Si logramos ver en la Casa Artesanías Tuculna un incremento en las ventas, si hubieron buenas ventas, si se dio lo que se esperaba y que ya empezamos a trabajar ahorita para el próximo periodo vacacional. En estos 15 días de vacaciones, del 27 al día 12 de abril, tuvo una atención a turistas de 1.781, atendió también a 409 vehículos en un recorrido en este periodo de 25.213 kilómetros con las unidades que cuenta esta corporación. Gracias. 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 Gracias.